Hoy me dirijo a todos los venezolanos de bien, a los que queremos a nuestra nación libre y que jamás nos rendiremos hasta hacer esto realidad. Como ustedes me siento indignada ante el documento que un sector que dice representar a las fuerzas democráticas de Venezuela suscribió el pasado viernes 13 de agosto en la Ciudad de México con enviados del régimen criminal de Nicolás Maduro. Este evento se produce a escasas horas de conocerse la versión completa de la opinión de la exfiscal de la Corte Penal Internacional donde se confirman los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro y los jerarcas de la tiranía. Por eso el régimen en su obsesión por permanecer en el poder como sea necesita arrancarse esa calificación de criminal y de usurpador y precisamente eso es lo que busca con la firma de este oprobioso memorando de entendimiento. Este documento es repudiable en primer lugar porque es absolutamente inútil para los ciudadanos. Esto no va a resolver una sola de las urgencias de los venezolanos. No se acabará el hambre, la miseria, la violencia ni tendremos una moneda y un ingreso que valga hasta que las mafias no salgan del poder. Todo lo demás son paños calientes y migajas para los colaboracionistas. Este documento es repudiable por su indignidad, sacrifica años de lucha y miles de vidas. De un plumazo unos cuantos individuos reniegan los logros y sacrificios de un movimiento de millones de venezolanos. Todo lo que fue la resistencia frente a las farsas electorales del 2018 y el 2020. El mandato del plebiscito popular del 16 de julio de 2017. Las movilizaciones y las protestas hasta lograr el desconocimiento de un régimen usurpador y el reconocimiento a un gobierno interino. Con esa firma, al reconocer a Jorge Rodríguez como representante del gobierno de Venezuela, ellos, los firmantes, le han puesto la lápida al gobierno interino. Y es repudiable, en tercer lugar, por su hipocresía. Este memorando esconde un propósito ruin, que es la entrega de todo lo que la tiranía quiere. Una farsa electoral en noviembre que continúe con una convocatoria, una elección presidencial en el 2024. Es decir, tres años de impunidad y estabilización a la tiranía y de destrucción para nuestra nación y para toda la región. Este documento pasará a la historia, sí. Lo hará como una vil traición al espíritu libertario que hemos alimentado durante más de dos décadas frente a la más cruel tiranía. Y esto se expresa en puntos inaceptables, ética y políticamente, que aparecen en dicho texto. Uno, la búsqueda de la convivencia política. Yo les pregunto, convivencia con criminales, con terroristas. Otro, levantar las sanciones contra el Estado venezolano, reivindicando la independencia, la soberanía, la integridad territorial. Yo les respondo, sanciones contra el Estado. No, las sanciones son contra los criminales que han saqueado nuestro país y cometido actos atroces contra miles de compatriotas y contra las fuentes de ingreso que han financiado la corrupción, la represión y la compra de voluntades dentro y fuera del país. Soberanía, integridad territorial. En una Venezuela que está ocupada porque la han entregado a pedazos a los grupos del crimen mundial. También rechazan, en dicho texto, cualquier forma de violencia política contra Venezuela, su Estado y sus instituciones. Por Dios, la violencia y la destrucción de las instituciones y el Estado la ha cometido y la sigue cometiendo todos los días el régimen. Pero lo más atroz es que no mencionan la violencia en contra de los ciudadanos. ¿Dónde están los torturados, los desaparecidos, los presos, civiles y militares, los asesinados, los que han obligado a huir, los refugiados, los desnutridos, los aterrorizados? ¿Dónde está la diáspora de millones de compatriotas? ¿Dónde están las centenas de exiliados? Ni una palabra. Y finalmente se comprometen a la estabilización de la economía nacional. Es que ahí está el centro de todo esto. Darle legitimidad a la tiranía, quitarle las sanciones y permitir que la economía de mafia se expanda a todos aquellos decididos a cohabitar, a vivir calladitos en una jaula más grande. A cada venezolano que hoy se siente agredido y traicionado, le aseguro que este episodio no nos detiene ni nos desvía. Al contrario, nos demuestra que es la hora de que la indignación, la fuerza ciudadana y el amor por una Venezuela digna y libre nos moviliza a dejar de lado a quienes no nos representan, a quienes no buscan el interés superior de Venezuela, sino sus propios intereses políticos. Sigamos. Avancemos por la única ruta que nos llevará a la libertad, la presión interna y la aplicación implacable de la justicia internacional contra los criminales que usurpan el poder, para así obligarlos a la verdadera negociación, la de su salida. Y la salida es la justicia.